Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura, crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados, que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! Listo. Estimados estudiantes y compañeros, bienvenidos a esta jornada de orientación para la carrera de logística y transporte. Me presento, mi nombre es Mario Vinicio Paguay García, soy el coordinador de la titulación, y a la vez quiero aprovechar la oportunidad para presentar al equipo de calidad de la titulación. Por favor, compañeros, adelante. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Javier Carrión, y pertenezco a la duración de logística y transporte como miembro de la calidad. Es muy gratis para mí acompañar a Mario en esta jornada, y espero que sea muy provechosa para todo. Así que, soy Javier, y un gusto conocerles y saludarles a cada uno de ustedes. Gracias, Javier. Mi estimado Rolando, por favor. Claro, buenas noches. Mario, Flora, Javier, estimados estudiantes, bienvenidos a esta actividad. Mi nombre es Rolando Kishpe, y formo parte del equipo de calidad de la titulación de logística y transporte. Darles la bienvenida y estamos a las órdenes. Y en esta ocasión también saludar a la compañera Flora Arévalo, que nos está acompañando desde el vicerectorado de modalidad abierta y a distancia. Quiero aprovechar la oportunidad para compartir mi correo institucional. Cualquier duda, cualquier consulta, estimados estudiantes, estoy a entera disposición de ustedes. Inmediatamente, cuando suele llegar un correo, yo doy respuesta a la brevedad posible. Mi correo, mvpaguay, arroba utpl.edu.es. Dicho esto, estimados estudiantes, el objetivo primordial que tienen las jornadas de, en este caso, las jornadas de orientación de la titulación de logística y transporte, es informar sobre las características y los procesos académicos que demandan los estudiantes de una carrera universitaria, con la finalidad de fortalecer la decisión de formación. Es importante este evento, ya que ustedes, al ser de nuevo ingreso ahora a la titulación, ahora a la universidad, tengan claro, por favor, el panorama de la titulación, las materias, cuando considero aprobada una materia, los requisitos que debemos aprobar como una segunda lengua en el idioma extranjero, y otras informaciones que son de relevancia para el desenvolvimiento adecuado de ustedes en esta trayectoria universitaria dentro de la UTPL, por favor. Posterior a ello, le doy la palabra a mi compañero Javier Carrión, quien me va a ayudar con las palabras de bienvenida a este evento. Adelante, mi estimado Javier. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Pues nuevamente, saludo a cada uno de ustedes y a las personas que se están uniendo. Pues bienvenidos a la carrera de logística y transporte. He tenido el gratísimo honor de ser designado por nuestro señor director de la carrera, Mario, a dirigirme a cada uno de ustedes. Pues sí, yo creo que lo primero que se debe decir es desearles lo mejor, desearles que en esta carrera vean su futuro, vean ese pente de conexión entre la superación y en ser una persona que vaya a ser parte activa de nuestra nación y sobre todo, pues siempre buscar la excelencia en cada detalle, en cada materia, en cada tarea que hagamos, ¿no es cierto? Siempre hacerla de la mejor manera. Pues mi saludo de bienvenida va por ahí en el hecho de que sean bienvenidos. Aquí tienen una gran oportunidad para crecer como personas, para crecer como profesionales. Y nada, pues que vaya todo de lo mejor este ciclo, que esta carrera sea lo que ustedes han venido buscando y que sea su herramienta de trabajo y su herramienta de fútbol. Muchas gracias Mario, gracias por la oportunidad y un saludo de bienvenida a cada uno de ustedes y ahora mismo pues ya son parte de esta gran familia de Pelina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. El estudio de una carrera es iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación en el nivel universitario. A continuación, la presentación de un testimonio de un estudiante de la carrera con el tema Cuento mi experiencia estudiando logística y transporte en la UTPL. Tengo el gratísimo honor de presentarle al estudiante Belén Cabrera, representante de los estudiantes de la titulación de logística y transporte. Mi estimada Belén, adelante por favor. Muy buenas noches con todos. Estimados compañeros, un gusto saludarlos y darles la bienvenida a esto que es la carrera del futuro, la carrera que está moviendo al mundo hoy por hoy, que es la carrera de ingeniería en logística y transporte. Me han pedido que me expresa con ustedes unos cinco minutitos y para mí es un agrado. Primero, darles la bienvenida a esta una de las mejores universidades del país en las cuales ustedes tienen la oportunidad de manejar su tiempo de manera oportuna y clara para poder avanzar con este sueño, con esta meta. ¿Qué les puedo decir? Es una carrera nueva, es una carrera innovadora, es una carrera en la cual estamos rompiendo muchos límites a nivel mundial y más que nada, como ustedes lo saben, la logística mueve al mundo, mueve todo lo que hay a nuestro entorno, tanto ferroviario, aéreo, marítimo, terrestre y hay muchas plazas de trabajo. Como representante de la titulación ha sido un reto realmente porque en mi caso somos la primera promoción. Chicos, realmente para todos y cada uno de ustedes les aseguro que están escogiendo una de las mejores carreras. Hay materias fuertes que necesitan mucho esfuerzo de su parte. Hay otras que ya son propias de carrera que no puedo decir que sean sencillas, pero que sí valen la pena enfocarse en cada una de ellas. Para mí va a ser un gusto y un placer atenderles. Estoy para apoyarles en lo que más necesiten, igual de la mano del Magister Paguay y de la Universidad. Me pidieron que les deje un numerito de contacto y un correo electrónico. Para mí encantada la vida, se los dejo por el grupo de chat. Y pueden saber que no es que estén solos, estamos todos para apoyarles. Tienen grupos propios de materias en los cuales pueden apoyarse y tienen grupos también por semestre en los cuales también entre compañeros pueden socializar y conocerse cada día más para ser un grupo íntegro que puede apoyarse para salir adelante. ¿Qué más les puedo decir, muchachos? Entonces, es lo mejor que pudieron haber hecho entrar a la universidad, a la UTPL. Y no sabría qué más decirles, todo, cada año es diferente, cada semestre es diferente. Lo que yo sí les puedo recomendar es que mucho tino con lo que son ortografía, todo lo que tiene que ser normas APA, por favor, investiganlas si no las conocen. Ingresen a lo que son los MOOC, que es el sistema de aprendizaje propio de la plataforma. Los cursos son gratuitos, están dentro del sistema. Conozcan la plataforma, investiguen, no estén esperando a que los profes les manden tareas, sino investigan la plataforma y con eso van a poder ampliar sus conocimientos, hacer las tareas de forma más fácil. Y otra recomendación que les puedo hacer es cuadren bien sus tiempos, manejen bien sus agendas, para que no tengan cruces de horarios, más que nada en tutorías. Tutorías a veces cruzan horarios y ustedes tienen que estar 100%, no tanto decir libres para tutorías, porque la mayoría de tutorías son grabadas, pero sí muy importante que puedan acceder a ellas para sacar dudas en lo que son materias diferentes. Eso es todo lo que les puedo decir, muchachos. Estoy a la orden al 100%, y es un gusto saber que están viniendo con nosotros a esta carrera del futuro. Muchas gracias, Magíster Paguay, por la invitación. Estimada Belén, de ser posible, me gustaría que les comparte el correo institucional de usted, para que después se sientan acogidos entre compañeros de ciclos superiores. Si es posible, les voy a compartir en el chat. Muchísimas gracias. La universidad te acoge para plantear la semilla de ser más desde la valoración de tus características y logros. Estimados estudiantes, continuando con las jornadas de orientación, a continuación les presento el perfil de ingreso del ingeniero en logística y transporte. Entre los perfiles que se destacan y las particularidades que se deben considerar están pensar rigurosamente. Es importante el hecho de, alguien decía, mirar más allá y tener una perspectiva diferente para identificar una solución al problema. Einstein, en alguna instancia, decía que cuando identifique el problema, pues ya tiene el 50% de la solución. Entonces, a pensar rigurosamente, estimados estudiantes. Otro aspecto que se considera dentro del perfil de ingreso de los estudiantes de logística y transporte es comprender su realidad natural. Considero que la mayoría de los estudiantes que están ahora conectados, de una u otra manera, están vinculados al tema de la logística o el transporte. Entonces, ya es un valor agregado que tiene el estudiante de esta titulación. En función de ello, pues puede comprender de mejor manera los contenidos que vamos compartiendo nosotros como docentes a la realidad que usted necesita aplicar en su vida diaria, en su vida cotidiana y más en alguna instancia cuando ustedes sean profesionales en esta rama. Entonces, se apega desde este panorama el comprender su realidad natural. Posterior a ello, tenemos actuar como ciudadano responsable. Considero que es un valor agregado que todas las personas que tenemos conciencia, pues, podemos interactuar, podemos actuar con la sociedad en nuestra vida cotidiana y más en nuestra vida profesional. El hecho de actuar con responsabilidad, ¿sí? El emprender. Esta titulación entre sus nichos de mercado tiene la posibilidad de ser un emprendedor de sus propios negocios, de emprender con un tema de logística o un tema de transporte en nuestro país. Es importante considerar que este es un nicho de mercado que está para explotar en su totalidad, dicho en buenas palabras. Entonces, les invito, estimados profesionales, a mirar el panorama con los contenidos que van a ustedes a identificar en su vida, en su trayectoria universitaria y en alguna instancia de su vida intentar emprender su negocio propio. Otro literal del perfil de ingreso del ingeniero en logística y transporte, aprender por el resto de su vida. Considero yo que uno deja de aprender cuando simplemente deja de existir, ¿sí? Entonces, en función de ello y al ser parte de esta universidad, está, pues, invitado a, en su vida cotidiana, en su vida familiar, en su vida personal, a nunca dejar de aprender, por favor, ¿sí? El aprender por el resto de su vida. Y finalmente, otro literal que destaca, pues, utilizar herramientas tecnológicas para, de forma reflexiva. Considero que en la actualidad la tecnología, pues, emana y va de la mano con nuestra carrera, con nuestra ingeniería. Entonces, por favor, la tecnología, pues, no puede salirse de las manos, estimados estudiantes, para estar en la vanguardia de la logística y el transporte. Dicho esto, pues, he presentado seis literales del perfil de ingreso de un ingeniero en logística y transporte de la UTP. Continuando con las jornadas de evaluación, a continuación tenemos las asignaturas del primer ciclo. En función de ello, voy a presentar la página de la universidad, en donde ustedes pueden revisar minuciosamente los contenidos de la titulación. Si usted pone en un navegador de internet, logística y transporte, UTPL, inmediatamente le va a enviar a esta pantalla. Como pueden ver, ahora yo estoy en un navegador, ¿sí? He colocado logística y transporte UTPL, es cuestión de pincharle ahí. Posterior a ello, nos envía a la página principal de la titulación. Aquí nosotros podemos encontrar información muy relevante, estimados estudiantes, como por ejemplo, la descripción de la carrera, el perfil profesional, el campo de ocupación, que es muy relevante, ustedes tengan claro, el por qué estudiar logística y transporte, ¿sí? Entre esta información, algo muy importante que debemos tener en claro es la malla curricular, a dónde vamos a llegar. Y tenemos otro apartado, es el apartado de docentes, en donde podemos conocer, pues, a los docentes de nuestra titulación, ¿sí? Como pueden ver, aquí, pues, tenemos al compañero Javier, tenemos al compañero Rolando, que ya se presentaron, y otros compañeros, pues, que ya irán siendo profesores, y ustedes en la trayectoria de su vida universitaria. Tengo entendido que Luis Cuenca también les está dando fundamentos matemáticos, entonces ya logran identificar entre estas imágenes, pues, a los profesores, ¿sí? Como les decía, de esta pantalla, lo que quiero resaltar es la malla curricular, por favor. Y para ello vamos a hacer referencia al primer ciclo, al que ustedes pertenecen en la actualidad. Importante identificar que, de las cinco materias que tenemos ahora, humanismo, universidad y cultura, fundamentos matemáticos, introducción a la logística y transporte, fundamentos de administración y fundamentos de geometría, había o existe tres posibilidades de matrícula, ¿sí? En la que ustedes podían haber elegido cuatro materias de las cinco, o la otra opción, tres materias de las cinco, ¿sí? Eso iba en función del tiempo y la predisposición del tiempo que ustedes tenían, pues, para cumplir con ese objetivo, ¿sí? Entonces, estas son las materias en las que ahora ustedes, pues, están matriculados. Posterior a ello, en segundo ciclo, pues, ya van apareciendo nuevos componentes. En segundo ciclo ya tenemos seis materias, ¿sí? Algo que quiero resaltar, por favor, de la malla curricular. Voy a dejar de presentar la pantalla principal de la titulación. Y voy a presentar algo que necesito que ustedes tengan claro. Los famosos prerequisitos. ¿Qué es un prerequisito? Son contenidos mínimos que usted debió adquirir en un componente o en una materia para poder matricularse en la que continúa. O también, como lo suelen conocer algunos estudiantes, materias que tienen cadena, ¿sí? Nosotros lo conocemos como prerequisitos. Y les pongo el ejemplo. Miren, en primer ciclo, identificamos las materias que hace un momento yo les di a conocer. Humanismo, Introducción, Fundamentos de Matemáticas, Fundamentos de Geometría y Fundamentos de la Administración. Para ustedes matricularse en segundo semestre, ¿sí? En este caso, deberán tener aprobadas estas materias. Miren, para matricularse en Antropología Básica, usted debió aprobar en primer semestre Humanismo, Universidad y Cultura. Si usted no aprobó esta materia en segundo semestre, usted no podrá matricularse, pues, en este componente de Antropología Básica. Pasa lo mismo con análisis matemático univariado. Pero usted en segundo semestre no podrá matricularse si no aprobó en primer semestre Fundamentos Matemáticos, ¿sí? Entonces, en esta línea va la explicación de los prerequisitos, por favor, ¿sí? Como podemos ver, bueno, les puse nada más el ejemplo de primer y segundo semestre, ¿sí? Pero avanzando un poquito más en la titulación, todo lo que se encuentra por debajo de prerequisitos significa que ustedes debieron o deben aprobar antes de matricularse en otra materia. Ustedes dirán, pero bueno, ¿por qué no me permite matricularme en otra materia? Porque da la particularidad que, para continuar con la materia del ciclo inmediato, usted debió primero adquirir los conocimientos de esa materia que son fundamentales para poder continuar con los conocimientos de la materia que consigue. Entonces, es por ello que existe esta restricción para aprobar primero una materia antes de continuar con otra, ¿sí? Estos son los prerequisitos. Si alguien, por favor, necesita, yo lo compartiré, lo enviaré como un anuncio al EVA o les enviaré a su correo, ¿sí? Todos creo que ya copiaron mi correo, estaba al inicio, sin embargo, al finalizar también colocaré mi correo, ¿sí? Entonces, como les decía, lo que está por debajo de prerequisitos son las materias que ustedes en alguna instancia deberán primero aprobar para matricularse en otra, ¿sí? Cualquier duda o consulta al finalizar esta presentación, pues yo les daré paso para que ustedes puedan expresar cualquier consulta. Entonces, básicamente, he explicado las asignaturas del primer ciclo, son las que les acabé de comentar, y el apartado de prerequisitos, que es importante que lo tengan en cuenta, por favor. Seguido de esto, tenemos la segunda lengua. En función de ello, en el tema de la segunda lengua, es importante, por favor, que identifiquen, ustedes, al ser de nuevo ingreso, pertenecen a Rediseño 2 de la titulación, y están arriba de el abril-agosto 2020. Entonces, les pertenece aprobar el nivel de inglés B1, por favor, ¿sí? En función de ello, es importante, estimados estudiantes, que ustedes, a la brevedad posible, pues, puedan ya comenzar a estudiar el tema del inglés. Entonces, ojo, hay que considerar que dentro de la malla curricular no está considerado el tema del inglés. Para ello, tenemos tres academias en las que ustedes pueden matricularse. La academia que identifica aquí, la Berlis, la Person, y en este caso, la Cambridge, por favor, ¿sí? Son tres entidades que se dedican, pues, o que tienen una vinculación con la universidad para el tema del nivel de inglés, a la que ustedes pueden matricularse. Ustedes, de pronto, tendrán alguna consulta o duda respecto a, ¿qué pasa? Yo, de pronto, tengo conocimientos en inglés. Entonces, usted tiene la posibilidad de dar un examen y ser ubicado en un nivel de inglés, ¿sí? Si usted cuenta con un certificado internacional, pues, en este caso, se la podrá validar. Ustedes, para revisar el tema del inglés, de pronto, en qué apartado coinciden, está aquí el enlace, estimados estudiantes. El enlace para que puedan revisar el tema del inglés es HTTPS, ¿sí? Lo que están viendo acá, serviciosutpl.edu.es slash inglés. Es más, ahora me voy a permitir copiarles, ¿sí? Voy a salirme un ratito de la presentación y les voy a enviar al chat, por favor. Ustedes pueden ingresar ahí, pueden revisar con toda la tranquilidad del caso y pueden identificar en qué apartado ustedes, pues, pueden ser parte del tema del inglés. Para continuar con estas jornadas de orientación, voy a dar paso a mi compañero del equipo de calidad, Rolando, que me ayude con el tema de la comunicación y orientación en cuanto a los estudiantes de modalidad a distancia para tener identificado una manera correcta y organizarse en el tiempo. Mi estimado Rolando, por favor, adelante con tu presentación. Gracias, este Mario. Bueno, acá dentro de los canales de comunicación y orientación son sumamente importantes como estudiantes tenerlos presentes, sobre todo en los procesos que tenemos o que podemos como estudiantes acceder con nuestro profesor. Por ejemplo, el chat de tutoría y consultas es una herramienta sumamente importante porque es el canal mediante el cual el profesor va a tener acceso directo con el estudiante, es decir, el estudiante de la modalidad abierta, ya que su profesor, una vez que le comparta el horario de su tutoría, puede acceder en ese horario establecido y realizar las consultas correspondientes respecto a la asignatura que están llevando a cabo, ¿no? También, si es posible, y el profesor puede ayudarle en las situaciones de alguna pregunta administrativa o puede canalizar y ayudar a canalizar esa información para que el estudiante esté con la información certera y correcta. Ahora, dentro de los canales de comunicación, la mensajería es una herramienta importantísima porque a través de los mensajes que se ubican a través del correo electrónico es un medio que nos va a permitir al profesor y al estudiante estar en comunicación directa. La mensajería, como estudiantes, tenemos que tener presente que nos llega a Canvas y también se nos remite al correo electrónico institucional. Entonces, si no estoy en Canvas, pero estoy en mi correo, tengo acceso, ahí me va a llegar la información y lo puedo abrir allí mismo al correo que me está enviando el profesor o cualquier compañero que tenga mi dirección de correo electrónico. Ahora bien, dentro de los anuncios académicos, también es un apartado interesante porque el profesor en el anuncio académico lo que les va a proponer es ciertas conclusiones, cierta información, de pronto que necesita que revisen, ampliar un tema también al respecto de lo que se está analizando en una semana determinada y el estudiante puede responder en ese anuncio. Es decir, yo también puedo hacer alguna observación, puedo agradecer, puedo pedir que me amplie un poco más la información y el profesor también está monitoreando continuamente esos anuncios académicos. Es decir, que el canal de comunicación que se va a presentar a través de este instrumento, pues es valiosísimo para ambas partes. Y finalmente, siempre, siempre estamos como profesor, como profesores de la UTPL y como institución, siempre comprometidos con acogerles, escuchar continuamente, apoyarles, asesorar, evaluar, valorar y formar a cada uno de nuestros alumnos. Entonces, pues yo les invito, utilicen estos canales de comunicación y orientación que son muy efectivos. Los profesores, cuando nos escriben a través de las plataformas, pues sentimos ese interés y sentimos que podemos apoyarles en todas sus actividades. Continúa, Mario, por favor. Ok. Ahora, dentro de los objetivos de la tutoría. La tutoría es una herramienta muy poderosa, valiosísima en el campo de la educación, porque ahí lo que permite es conectarnos en tiempo real con los estudiantes para resolver las inquietudes respecto a la temática que estamos tratando. Entonces, uno de los objetivos de esta tutoría es orientar la formación de los estudiantes. Es decir, a través de nuestras indicaciones, podemos guiar al estudiante y decir, a ver, tenemos aquí nuestro plan docente, nuestra ruta de aprendizaje. Entonces, estamos en la semana uno, tenemos que desarrollar toda la actividad. Semana dos. Es decir, semana a semana en la tutoría, el profesor va orientando y va guiando este aprendizaje. Otro de los objetivos es apoyar el desarrollo de las competencias personales y profesionales. Asimismo, lo que se pretende con la tutoría es lograr los resultados de aprendizaje de la asignatura. Esto es muy importante porque como institución necesitamos que nuestros estudiantes también logren y alcancen los resultados de aprendizaje. Claro, eso está ligado con el compromiso y la responsabilidad de cada uno de los estudiantes. Otro objetivo es apoyar a la comprensión y aplicación de los contenidos por parte de los estudiantes. Y finalmente, pues, es evaluar y retroalimentar las actividades formativas. Bien, dentro de cómo estudiar en la modalidad abierta y a distancia, tenemos que tener o comprender este círculo. Aquí ustedes ven las imágenes, estos engranajes que se van uniendo uno a uno y permite que nuestro desarrollo, nuestro estudio en esta modalidad, pues, sea efectivo. La labor tutorial es ofrecer acompañamiento académico permanente para mediar en el aprendizaje. Y claro, mira que el centro de nuestro modelo también está el estudiante, ¿sí? Giramos en torno al estudiante. Entonces, aquí para el estudiante tenemos los tutores que estamos ahí pendientes de las inquietudes de nuestros estudiantes, de las preguntas problemáticas que se van presentando. Les presentamos recursos académicos, recursos educativos abiertos, que se conoce con el nombre de REA. Y tenemos, pues, nuestra herramienta principal, que es el entorno virtual de aprendizaje, mediante el cual establecemos los canales de comunicación, establecemos la parte de contenidos, y ahí vas a encontrar en este entorno virtual de aprendizaje todo lo que es los foros, las videoconferencias planificadas, los chats de tutoría y consultas, y bueno, y todo lo que el profesor les proponga en cada asignatura. Continúa, Mario, por favor. Ahora, dentro de cómo estudiar en esta modalidad, algo importantísimo que debemos tomar en consideración es la motivación por aprender. Sí, esta motivación tiene que ser autorregulada por uno mismo, porque si buscamos una motivación externa, pues eso nos va a durar un lapso corto de tiempo, mientras que si nos autorregulamos y nosotros mismos nos automotivamos, entonces vamos a poder alcanzar los objetivos y las metas que nos hemos planteado. Esto es muy importante. Miren que aquí, si ustedes observan, por ejemplo, los gráficos, tenemos, por ejemplo, que establecernos un horario personal. Eso es fundamental, porque si no establecemos un horario, recordemos que tenemos nuestras actividades personales, laborales, y además familiares también, y además tenemos que organizarnos para la parte académica. Entonces, ¿cómo funciona o cómo hacemos que esto pueda funcionar? Pues a través de autodisciplinarnos y establecer un horario de estudio. Eso es muy importante, trazar nuestro horario de estudio, ver en qué jornada, en qué horario yo puedo destinar tantas horas de estudio para alcanzar mi objetivo que me he planteado, ¿cierto? Y para ello, en ese horario tengo que revisar los materiales que el profesor me está compartiendo o que yo tengo acceso a las, a la biblioteca, por ejemplo, en la UTPL, o algún recurso educativo que tenga a la mano, ¿no? Es muy importante establecer y tener claro el horario de la tutoría que me ha asignado el profesor, ¿sí? Eso es importantísimo, porque ahí, ahí es un espacio donde tengo comunicación directa y en tiempo real con mi docente. Y finalmente, pues, tenemos que hacer la ejecución de las actividades, es decir, no únicamente debe quedar esto plasmado en un papel, sino que tengo que moverme, tengo que automotivarme y cumplir lo que estoy planificando. Para eso necesitamos el orden, un muy buen trabajo y la autovaloración. Esta autovaloración que viene con la automotivación. Continúa, por favor, Mari. Muchísimas gracias, estimado Rolando. A continuación, el perfil de egreso de los estudiantes de logística y transporte. Se puede identificar cómo que el estudiante estará en la capacidad de valorar críticamente la realidad del país y su contexto internacional, ubicándose como un sector social o un sector estratégico. Otro literal se considera cómo aplica los conocimientos de la logística y el transporte para resolver problemas en los tipos de transporte y desarrolla proyectos de investigación y vinculación. Diseña planes para la optimización del transporte urbano, tomando como base los conocimientos científicos, tecnológicos y el marco legal vigente. Y finalmente, dentro del perfil está, propone e implementa sistemas de gestión en la cadena de abastecimientos para garantizar procesos sustentables y sostenibles. Básicamente, estimados estudiantes, el ingeniero de logística y transporte, entre lo que acabamos de comentar ahora del perfil y más conocimientos, estará en la capacidad de desarrollar en su vida profesional. A continuación, y una vez que ya hemos hablado durante 40 minutos, vamos a hacer una actividad en la que estará vinculado el estudiante dentro del chat. Les pedimos, por favor, que en el chat escriban un reto. Sí, por favor, todos los estudiantes necesito que escriban un reto para el inicio de sus estudios. Ahora mismo, por favor, vamos a dar unos dos minutitos y necesito que comiencen a estudiar, perdón, que comiencen a escribir, estimados estudiantes, pues el reto que usted se plantea para iniciar las clases, por favor. Perfecto, mi estimado Javier. Me parece que ya no nos llegan más mensajes. Entonces, si podemos dar la síntesis, fenomenal. Ya, muchísimas gracias. Bueno, yo he anotado una especie de mapa mental, así muy rápidamente. De lo que pudo observar, lo que pudo recibir en los chats, yo pondría como núcleo, como la parte central, el hecho de culminar la carrera, pero aprendiendo. ¿Qué se necesita para ello? Muchos han coincido en que deben esforzarse, necesitan organizar su tiempo, el tiempo de estudio, pero también el tiempo para la familia y también el tiempo para el trabajo. Me parece una cosa muy importante eso, ¿no? De cómo distribuir el tiempo para estudiar, pero también sin dejar de lado a mi familia, sin dejar de lado mi trabajo, ¿no? Entonces, armando esa tecnología, teniéndolo como responsabilidad, el hecho de estudiar sin dejar de lado a la familia del trabajo es una cosa muy buena, ¿no? Que los chicos están manifestando, ¿no? Sin descuidar ninguno de esos tres aspectos, ¿sí? Bien, hay muchos chicos que también hablan acerca de aprovechar todos los recursos que están recibiendo, ¿no? Y que van a recibir posteriormente. Luego también una cosa muy importante, aprobar todas las materias, ¿no? Que se, digamos así, es lo que es el, todos partimos con esa ilusión de no perder absolutamente un minuto en nada y aprobar todas las materias. Y yo creo que un gran esfuerzo se lo puede lograr, ¿no? Tenemos también la responsabilidad y también viene aquí un valor interesantísimo, ¿no? La disciplina, ¿no? Si no hay disciplina, si no hay seriedad en cada una de las cosas que nos planteamos, pues a lo mejor no lleguemos a un feliz término, pero sí, o sea, el hecho de ser disciplinados, pues va a marcar un futuro muy interesante, ¿no? Y, bueno, finalmente puedo concluir en que, bueno, todos han coincidido en que para aprender hay que esforzarse, ¿sí? Para culminar la carrera hay que esforzarse, hay que ser disciplinados, hay que organizarse, hay que equilibrar las actividades sociales, las actividades familiares y, por supuesto, mis actividades de estudio, ¿no? Básicamente son esos los retos a cumplir, ¿no? Llegar a culminar la carrera en el menor tiempo posible sin descuidar mi trabajo y, sobre todo, una cosa muy importante, sin descuidar a mi familia, ¿no? Entonces, pues, con todo esto expuesto aquí brevemente, en una síntesis que puedo hacer, veo que todos están con esa ilusión, con esa firme ilusión de terminar la carrera, ¿sí? Y, sobre todo, de dar ese paso grande, ¿no? De ser ingeniero, ¿no? Que es lo que nosotros como titulación, pues, esperamos que se llegue a fraguar, ¿no? Después de estos años de estudio, ¿no? De estos intensos años de estudio. Mario, eso es todo, ¿no? Adelante. Gracias, Javier. Excelente síntesis de lo que han comentado los estudiantes, pues, como un reto que se plantean al iniciar este semestre y la titulación. Perfecto. Bueno, entonces, en este momento voy a activar el micrófono. Espero las consultas de los estudiantes y en función de ello, pues, iremos respondiendo. Esperemos que un poquito en orden. De seguro va a haber algunas inquietudes y vamos a irles a ir respondiendo. Bueno, antes de ello, de pronto van a hacer algunas consultas. Les voy a compartir un número de teléfono, un número de WhatsApp, ¿sí? ¿A dónde pueden, por favor, ustedes recibir soporte para descargarse los, en este caso, libros, por favor, digitales, ¿sí? O el texto básico, por favor. Ahora, les copio esto en el chat. Sugiero, por favor, que lo copien, ¿sí? Pueden tener ahí soporte, ya sea al número convencional, al correo electrónico o, a su vez, al número de WhatsApp. Desde ahí, pues, les darán el asesoramiento necesario para descargarse los libros, por favor, ¿sí? Dicho esto, pues, ahora les voy a habilitar. El micrófono para las respectivas preguntas, ¿sí? Entonces, queda abierto el micrófono, estimados estudiantes, pues, habilítenlo y adelante con las preguntas. Estimado Alejandro, levantaste la mano. Adelante, por favor. Buenas noches con todos. Quisiera hacer una pregunta. Más allá del tema de organización, de organizar nuestros horarios nosotros mismos, respecto a tutorías y eso, sí me gustaría que hay un poco más de coordinación de parte de los tutores y de la universidad porque se cruzan las tutorías y, obviamente, las tutorías quedan grabadas, pero no es lo mismo estar en una tutoría presencial y donde nosotros podemos hacer las preguntas de ese instante a que ver ya solo tutoría grabada. Por ejemplo, ayer existimos una tutoría de geometría, pero no pudimos existir la de humanismo. Entonces, se cruzan los horarios de todas las tutorías. Entonces, debería haber un poquito más de coordinación en ese sentido. Perfecto. A ver, este dato, mi estimado Alejandro, yo lo desconocía. Ahora yo voy a intentar comunicarme con los docentes para que uno de ellos cambie el horario, ¿sí? ¿Me dices qué es humanismo? Con geometría el día martes y me parece que logística y matemáticas los miércoles, me parece. Logística... A ver, introducción a la logística y transporte. Tenemos el día... Soy yo el profesor y tengo el día martes. Entonces, no, entonces, sí. Solo es lo de geometría y humanismo, me parece, entonces. Ya, ¿en qué horario se te cruza, por favor? Son a las 7 de la noche. ¿Los martes a las 7 de la noche? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. Yo ahora voy a comunicar a este particular y lo que sugiero, por favor, es que estén al pendiente de los anuncios, ya que uno de los profesores tendrá que cambiar el horario de tutorías. Por ende, ustedes tendrán ese conocimiento por medio de los anuncios, ¿sí? Entonces, estar pendiente de los anuncios, estimados estudiantes. Muchas gracias. Ya. Para este caso, si me permite, por favor, es innecesario recalcar que, aunque estén destinados dos horas de tutoría por parte del profesor, solamente una hora es la que se va a conectar de manera síncrona, es decir, en tiempo real. La otra hora está destinada para justamente poder responder todos esos mensajes, todas esas consultas que ustedes las hacen por la vía de comunicación a través de bandeja de entrada o a través de los anuncios que usted ha colocado algún comentario, alguna sugerencia o alguna inquietud después de que el profesor ha publicado las orientaciones académicas o los anuncios. De manera que, siendo así, usted puede tranquilamente asistir a los dos horarios de tutoría porque solo es una hora síncrona y la otra no es síncrona. Es decir, usted puede asistir a fundamentos matemáticos de 18 a 19 y luego pasa a fundamentos de geometría de 19 a 20. No se cruza ahí. Licenciado, una pregunta. Sí, en vista de lo que acabo de decir. El profesor de manera síncrona no va a estar conectado mediante la herramienta Zoom dos horas. Solo es una hora. Pero sí, él, internamente, institucionalmente, registramos su asistencia dos horas porque hay un control de las entradas y cuando sale en el entorno virtual de aprendizaje el profesor que así también nos hacen a nosotros seguimiento cuando ingresamos a la herramienta Zoom para atenderles a ustedes o para dar las explicaciones o para desarrollar la clase a qué hora ingresamos y a qué hora salimos de esa aula, del aula utilizando la herramienta Zoom. Por eso, Tania, usted que hizo la pregunta, pues no va a tener ahí inconveniente en el cruce de horarios. El cruce de horarios sería efectivamente cuando en la misma hora se desarrollan los dos horarios de tutoría porque allí de manera síncrona no va a poder asistir a las dos. Algo que debo recalcar con la materia de fundamentos matemáticos, si mal no recuerdo, este profesor, bueno, digamos, no es una tutoría la que da él, es una clase, sí, es una clase que del profesor de fundamentos matemáticos y es por eso que está de 18 a 20 horas. Ese horario no existe para tutorías. Recuerden que los horarios de tutoría son en horarios impares, de 9 de la mañana a 11 de la mañana, de 11 a 1 de la tarde, de 3 de la tarde a 5 de la tarde y de 5 de la tarde a 7 de la noche, de 7 de la noche a 9 de la noche, sí. Entonces, si mal no recuerdo, el profesor Luis Cuenca lo que hace es les da una clase, pero esto es un valor agregado que le dé el profesor y es por eso que él coloca, en este caso, no sabría decirle si es el día miércoles, pero en el horario de 18 a 20 horas. Eso es opcional, sí, está muy aparte el horario de tutorías que tiene. Entonces, yo lo que le sugiero es que revise el horario de tutoría que tiene para fundamentos matemáticos, pero estoy más que seguro que el horario de 18 a 20 horas es un valor agregado que le da una clase en vivo al profesor. Eso yo tenía entendido por parte de Luis Cuenca, que es un valor agregado que les da en fundamentos matemáticos. Tengo a Yolanda, por favor, adelante con su pregunta. Buenas noches, profesores y compañeros. En mi caso, bueno, creo que ha de ser a muchos compañeros también en nuestra aula, bueno, no, aún no se nos, a mí no se me ha notificado el horario de tutoría en lo que es fundamentos de geometría. Entonces, no hemos, yo no he recibido ni un anuncio, ni he revisado también en el EVA y no aparece ningún horario de tutoría. En ese caso, no sé cómo podríamos hacer. Perfecto. ¿Me ayudas, por favor, a qué paralelo perteneces tú? ¿De pronto si identificaste eso? Mi estimada Yolanda, revísalo con tranquilidad y luego, pues, vamos con tu... Es el paralelo 101. Perfecto, es el paralelo 101. Ahora identifico qué profesor pertenece al paralelo 101 y revisaremos. El profesor está en la obligación de ponerle, por favor, en los anuncios el horario de tutoría al que usted pertenece. Sin embargo, a ver, voy a hacer algo que ya les di esta explicación yo a todos los estudiantes de la materia de introducción a la logística y transporte que considero que son de nuevo ingreso, pero no está por demás. Los voy a volver a presentar esto. Perfecto. A ver, normalmente lo que ustedes tienen es una pantalla similar a lo que yo ahora les estoy presentando. ¿En dónde podemos identificar el horario de tutorías? Como pueden ver muy arribita del video encontramos información de la materia, perfil del profesor y horario de tutoría. Si le damos en horario de tutoría de pronto el profesor ya cargó esa información acá. Como pueden ver para esta materia, bueno, que no corresponde, es una materia de segundo semestre, para el paralelo 100 el horario de, en este caso van a ser los días miércoles en el horario de 19 a 21 horas. Entonces, yo había colocado para los estudiantes de primer semestre, yo soy el profesor de introducción a la logística y transporte y yo coloqué los horarios en este sentido. Sí, como pueden ver el paralelo 102 tiene el día martes de 15 a 17 horas los horarios de tutoría. Igual ustedes pueden revisar en este apartado, por favor, los horarios de tutoría si de pronto no les cargó el profesor en el apartado de anuncios. Sí, ahí existe pues en donde lo pueden revisar. Como pueden ver. Profesor, sí, yo lo he revisado ahí, pero no aparece, incluso no ha enviado ni un anuncio el profesor, es Gonzalo Morales, porque es el profesor Gonzalo Morales, pero no ha cargado ni el horario de tutoría y tampoco ni un anuncio, como lo han hecho los otros maestros inclusive de la bienvenida, tampoco. Perfecto, yo ahora me comunicaré con el docente y veremos pues tratar de sexanar estas situaciones. ¿Sí? Muchísimas gracias mi estimada Yolanda por su inquietud. Perfecto, a ver, tengo por aquí a David, ayúdame con tu consulta mi estimado David. Sí, yo quiero consultarles sobre este tema de la clase de inglés que tenemos que realizar. Eso no me habían informado a mí al inicio, al momento de matricularme, porque si les había indicado si es que hay inglés o no en la carrera y me indicaron que no, pero ahorita usted dice que sí. Entonces, quisiera saber cuál es el proceso para poder tomar esa materia de una vez, si es obligatorio en este semestre o cómo se puede hacer para también poder dar una prueba y nos ubiquen en un nivel más avanzado a las personas que tenemos conocimiento de inglés. Ya, perfecto. Mire, respecto al tema del inglés, como les había comentado, no está dentro de la malla de la titulación, pero es una exigencia de que todas las titulaciones en todo el Ecuador, pues, aprueben un segundo idioma. En este caso es exigido, pues, por el órgano regular, en este caso el CES, que en este caso las carreras de tercer nivel aprueben el B2, por favor. En este sentido, yo ahora voy a volver a enviar y lo puede revisar estimado David. Ahora le envío al chat el enlace donde usted puede revisar todo el apartado de lo que se refiere al tema del inglés, ¿sí? Si usted tiene conocimiento de inglés, puede presentarse a un examen para identificar en qué módulo se le podría colocar, ¿sí? Si de pronto usted o alguno de los estudiantes no tiene conocimientos de inglés, pues, en una de esas academias pueden seguir todo el proceso de inglés. ¿Cuándo lo pueden seguir? Yo sugiero que lo inicien lo antes posible, porque ustedes no pueden egresar, pues, en este caso no pueden culminar su titulación si no tienen aprobado el nivel de inglés. Muchos de los estudiantes descuidan el tema de inglés y al finalizar, pues, ya todas las materias están ahí con el problema de aprobar el tema del inglés. Entonces, traten de organizarlo con el tiempo y de llevarlo, pues, en cada semestre el tema del inglés. ¿Sí? Eso como sugerencia y no sé si con eso ha quedado clara su consulta, mi estimado David. Listo, muchas gracias. Perfecto, gracias. A ver, Cristian, estás levantando la mano, Cristian Ceballos, adelante. Magíster, buenas noches, buenas noches, estimados compañeros estudiantes. Magíster, tengo una consulta. Usted decía que, por ejemplo, para empezar el segundo ciclo, deberíamos nosotros, por ejemplo, tener aprobada la materia humanismo, universal y cultura del primer ciclo. Es porque yo cuando me matriculé solamente tengo fundamentos matemáticos, introducción a la logística y fundamentos de geometría. Solo tengo nomás estas tres materias, pero no tengo humanismo, universidad y cultura. Entonces, para el segundo ciclo es necesario en la materia de antropología y básica, tenemos que tener aprobado humanismo. Entonces, yo no tengo esa 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 materia. Esa clase, sí, esa materia, sí. Entonces, como yo les comentaba cuando les explicaba un poquito algo de los prerequisitos, usted de pronto no tiene esa materia es porque usted eligió no matricularse en las cinco materias, sino usted eligió matricularse en una opción. Existen tres posibilidades de matrícula, sí, en la que usted se va a matricular en las cinco materias, en cuatro materias o en tres materias. ¿Qué materias nomás eligió usted, por favor? Tengo introducción a la logística, fundamentos matemáticos y fundamentos de geometría. Perfecto. Entonces, usted eligió esta opción, sí, introducción a la logística, fundamentos matemáticos, y fundamentos de geometría. Entonces, a usted el próximo semestre, ¿qué le queda? Matricularse en la materia de humanismo, que no se matriculó en primero, y matricularse en la materia de fundamentos de administración. Ok. Claro, y usted puede coger, mire, puede coger la materia de física, que está libre acá, que no tiene cadena, o no tiene prerequisito, y puede coger logística de almacenes. Ya. Sí. Entonces, eso, mi sugerencia, porque usted lo que eligió es tres de las cinco materias de primero fue lo que se matriculó. Entonces, le quedan acá dos pendientes de primero. Puede coger esas dos materias nada más, y alguna otra materia de segundo semestre, ¿sí? Ah, ok, ok. Bien. Perfecto. No existe la posibilidad de coger más de 15 créditos, ¿sí? Existe un tope máximo de créditos. Cada materia tiene un número de créditos y el número de créditos máximo que se puede matricular son 15 créditos, por favor. No pueden coger más allá de eso, ¿sí? Entonces, lo que más bien, en este caso, si se le quedó alguna materia, en este caso, no la cogió anteriormente, puede matricularse en una opción que es validación de conocimientos. Esto, yo le sugiero que lo consulte con el centro asociado al que usted pertenece. ¿En qué consiste validación de conocimientos? Si usted se siente en la capacidad de dar un examen y aprobar la materia, puede realizar este particular. Por poner un ejemplo, si usted es muy bueno para las matemáticas, si usted considera que matemáticas, pues, puede aprobarlo sin seguir, en este caso, el semestre, la materia que normalmente se lleva sin tareas, usted se presenta a un examen al finalizar del bimestre, ¿sí? Y en este caso, pues, da el examen de validación de conocimientos. Tiene que aprobar con mínimo siete y se le considera que usted ha aprobado esa materia, ¿sí? Es una opción. Esto, yo le sugiero que lo consulte con el centro asociado al que usted pertenece y le va a explicar minuciosamente cuándo son las inscripciones, las matrículas para este tipo de opciones que es validación de conocimientos, ¿sí? Buenas noches, estimado ingeniero. Tengo una consulta. Con lo que concierne a los niveles de inglés, bueno, a mí me habían informado, ¿no? Que simplemente son certificados los que nos otorgan esas instituciones a las que está ligada lo de inglés. Pero mi pregunta es, si en este caso yo me estoy sacando la suficiencia de inglés, ¿me hacen válido con eso? ¿Me pueden hacer un traspaso de conocimiento o me pueden tomar pruebas? No sé si me puede ayudar con esa información. Claro que sí. A ver, en el enlace en el que yo les pasé hace un momento, pueden encontrar varias opciones a la que usted puede acceder si usted ya tiene conocimientos de inglés. Puede dar un examen de suficiencia de inglés y puede aprobar el B1 o a su vez usted tiene un certificado y ahí sí me me gustaría que me ayude la compañera por favor si es que tiene un certificado en este caso que le reconozca le habilita una de estas academias o necesariamente tiene que dar el examen estimada compañera. A ver, buenas noches con todos nuevamente. Mire, cuando usted ingresa a este enlace que se lo copió que se lo publicó por parte del director de la carrera que es servicios utpl.edu. slash inglés usted encuentra las diferentes formas de cómo de cómo presentar su requisito de aprobación del nivel B1 en la segunda lengua en la lengua extranjera. entonces estas diferentes formas son que usted se prepare independientemente y luego rinda el examen de validación para otorgarle el nivel que se requiere por parte de la carrera y que es una normativa externa que la estamos cumpliendo todas las universidades del país. La otra forma es que si usted se prepara independientemente en aquellas instituciones calificadas para otorgar el certificado que se requiere en donde le dicen que usted aprobó el nivel B1 la universidad también tiene otro proceso de reconocimiento para que usted ya con la presentación de ese certificado usted aprueba o ya tiene ese requisito. Sin embargo pues al no contar con esta institución que acredite o que le dé ese certificado porque usted ya tiene esas competencias en esta segunda lengua usted tiene que prepararse. Lo que la universidad hace con estas empresas es facilitarle a usted que se pueda inscribir y le van a preparar. Es como un momento en donde usted a lo mejor acude a una academia y lo van a preparar ahí. Lo van a preparar para que usted pueda rendir el examen en la universidad. Un examen que le va a reconocer dependiendo el nivel en que se encuentre sí o no el nivel B1. De tal manera que no es que todas las instituciones externas otorgan estos certificados. Todas las instituciones no todas lo que hacen es prepararle para que usted pueda rendir y por eso nosotros en este enlace como UTPL lo que hacemos es proponerle unas alternativas para que usted pueda aprobar el nivel prueba aprobar esta competencia y pueda reunir este requisito que no le afecte en su proceso de titulación. Muchísimas gracias mi estimada Flora y bueno vuelvo por favor a pegar acá el enlace del inglés para que ustedes puedan revisar y puedan ver qué mejor opción les viene pues para aprobar este tema del inglés ¿sí? ¿Algún estudiante una consulta? A ver adelante por favor este como le diría este curso este como este de inglés ¿tiene algún costo adicional o es que la misma universidad los otorga? No los valores los tienen ahí pero esto no es por la universidad estos son los valores de esas academias lo que hemos hecho es facilitarles a ustedes el que no anden buscando por ahí alguna academia la universidad facilita pero en definitiva no le están la universidad no les está cobrando es la academia pero la academia es otra institución educativa tiene un costo adicional que debemos pagar para recibir exactamente por eso es no es obligatorio hacerlo desde allí si usted tiene una academia externa dentro de su contexto en su entorno y quiere prepararse ahí prepárese pero al final usted tiene que rendir la evaluación en la universidad y ahí le van a calificar si ha cumplido con este nivel ¿cuántos niveles tiene la no no son niveles es un solo nivel que exige un solo nivel es el B1 usted tiene que llegar a una calificación del B1 si usted revisa ya lo voy a revisar después que acabamos la reunión en ese enlace ahí encuentran bastante información al respecto como una consulta solo una vez como diríamos solo una vez me matricularía para recibir este curso y nada más solo en esa academia bueno si usted tiene ya competencias desarrolladas porque hay estudiantes que son hábiles para esto pues fácilmente en la primera examen en la primera preparación en la primera capacitación se prepararon y rindieron y aprobaron pero hay otras personas que no tenemos tanta habilidad para esto que a lo mejor ha requerido no a lo mejor de una evaluación sino requiere de una mayor preparación porque a lo mejor en la primera evaluación no llegué al B1 llegué a un nivel más bajo pero lo que exige el gobierno y lo que exigimos como institución porque cumplimos con las disposiciones del CES es el nivel B1 Entendido Buenas noches Jennifer adelante Buenas noches una última consulta con lo que concierne a inglés como bueno le acabo de escuchar a la señorita pues estas instituciones simplemente nos otorgan un certificado más no una suficiencia en el idioma ¿es eso correcto? Ellos lo que le van a hacer es prepararlo lo preparan a usted lo preparan para que usted reúna las competencias porque tienen así como nosotros aquí en las asignaturas le proponemos una serie de actividades de aprendizaje para que pueda usted lograr el resultado de aprendizaje o las competencias necesarias para aprobar la asignatura allá estas academias también le proponen una serie de actividades para a usted ayudarle a desarrollar esas competencias entonces allí tiene un proceso de cumplimiento digamos así de obligaciones que justamente es con el fin de ayudarlo cuando cumple estas va a rendir la evaluación si si esta institución externa a donde usted quiere prepararse le otorga ya un certificado B1 debe ser una institución acreditada para extender estos certificados si no es acreditada para extender estos certificados y que la universidad lo reconozca como un proceso de homologación pues no 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 se acepta por eso hay que leer bien cuáles son estas instituciones acreditadas que otorgan esos certificados caso contrario el resto de instituciones académicas lo que hacen es prepararle a usted para que poco a poco vaya desarrollando esas competencias capaz de que cuando usted deba rendir y ya diga estoy preparado voy a rendirle la evaluación en la universidad entonces puede alcanzar ese nivel porque ha podido responder a todas esas preguntas a todo aquello que le presentan en su momento de evaluación buenas noches adelante mi estimado patricio conza buenas noches muy bien muchas a todos docentes y a con de ustedes los compañeros bueno yo tengo una duda verá el bueno el tengo la materia de logística de transporte y de fundamentos de administración bueno la logística tengo de 11 a 1 y de administración tengo de 3 de la tarde a 4 de la tarde la cuestión aquí va que es que yo trabajo todo el día trabajo de 8 a 5 y atiendo a personal de 30 a 40 personas diarias como puedo hacer eso porque igual de los horarios de fundamentos de geometría y de humanismo no sale el horario todavía ya mi estimado patricio bueno para las personas que tienen una actividad laboral en el horario de jornada pues que normalmente se estipula de 7 de la mañana a 21 horas por poner el ejemplo están los videos cargados para que usted pues en sus momentos que tenga libre pues pueda revisar la tutoría así ojo no es obligatorio que usted esté conectado al al chat de tutoría si eso no es obligatorio y eso no va a afectar en nada su calificación si entonces nosotros le cargamos el video de la tutoría y usted puede revisar si tiene alguna duda o alguna consulta usted aparte puede escribirle al profesor a su correo y estamos en la obligación de responderle inmediatamente pues su inquietud si otra pregunta aquí en fundamentos matrimédicos tengo como es los horarios pero aquí no veo que que consta lo que es el paralelo 101 es que usted debe pertenecer a otro paralelo de pronto yo le sugiero que lo revise a qué paralelo pertenece y de pronto los anuncios deben estar desde Zoom o si se va desde Zoom usted puede ver a qué paralelo también está en esa materia en todas las materias puede revisar de esa manera o como le dije arribita del video en la parte derecha dice horario de tutorías también puede revisar a qué paralelo pertenece usted en todas las materias puede revisar así pero en todas las materias es que yo pertenezco al paralelo 101 ojo pero al 101 solamente puede pertenecer de una materia no a todas las materias va a pertenecer al mismo paralelo oye 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 sí por eso a ver déjeme ver de pronto si algún estudiante tiene también es inconveniente buenas noches sí un momentito nada más solo quiero sacar de la duda al estudiante mire ahora estoy presentando la pantalla y como usted puede revisar de pronto usted tiene esto en su en su materia y desde aquí desde horario de tutorías usted puede revisar en esa materia a qué paralelo pertenece sí en este caso se identifica que de pronto los estudiantes del paralelo 102 tienen el horario de tutorías de 15 a 17 horas sí pero no siempre van a pertenecer al paralelo 102 o al 101 cada materia van a pertenecer a un paralelo diferente sí ya listo gracias adelante por favor el estudiante que estaba con alguna pregunta sí buenas noches justamente tenía una duda con respecto a eso por ejemplo acababa de mirar en lo que es humanismo universidad y cultura en cuanto a los horarios de tutoría me aparecen me aparecen mis horarios tres de tres cursos 104 105 y 106 y en la en el link de zoom me aparecen los tres vínculos entonces no sé si puedo conectarme a cualquiera de los que me aparezca o o necesariamente cuando pueda conectarme debo identificar cuál cuál es del mío porque realmente no no lo logro entender a ver lo que es obligatorio que usted identifique al paralelo al que pertenece eso por favor es de cajón porque cuando exista el chat calificado usted tiene que ingresar exclusivamente al paralelo que pertenece sí eso es muy importante por favor perdóneme yo creo que no sé si por favor usted que está ahí con su entorno podría publicarlo para que explicarles a los estudiantes que ingresando a personas también sí ahí pueden identificar su nombre y el paralelo al que pertenecen ahí personas perfecto en el aula de su asignatura ingresa a personas damos aquí a personas sí por debajo donde dice calificaciones aquí me sale buscar personas se me ocurre voy a buscar a ver a un estudiante por acá ya voy a buscar al estudiante me salía por acá Tania ya a Tania Barragán miren pongo nada más en el buscador Tania y me sale que ella pertenece al paralelo 102 también es otra opción de identificar a qué paralelo pertenece sí dentro de personas como ahora les estoy mostrando sí volvemos otra vez a la página de inicio esta es la página de inicio donde está el video bajamos a personas e inmediatamente me sale la opción de buscar personas le di por favor a Tania sí y como pueden ver inmediatamente me sale y aquí me sale el paralelo al que pertenece sí debajito donde dice sección me sale 102 que es el paralelo al que pertenece sí esa también es otra opción gracias compañera por esta indicación buenas una pregunta le habla Alexander disculpe yo tengo una inquietud sobre los libros en la en la plataforma del escritorio de la UTPL del material bibliográfico de mi semestre se podría decir digamos ahí me parecen todos los guías de estudios y algunos libros digamos en lo que es de introducción a la logística en transporte no me sale no me deja descargar logística en transporte y distribución de carga me sale que un error este libro ya fue descargado de otra cuenta y no está autorizado para esta cuenta de base de medicina en inglés perfecto a ver lo que yo les sugiero ahora le voy a copiar un enlace donde está un número telefónico es el que envió una extensión un correo incluso un número de whatsapp donde le van a poder dar el asesoramiento necesario para que usted pueda descargar el libro por favor sí es la información que subió al chat antes diga sí ahora lo vuelvo a copiar otra vez si lo vea ahora en el chat está el número de whatsapp un correo y un número convencional sí porque tengo ese problema con dos materias perfecto ahí va a tener el asesoramiento necesario para que pueda descargar ok muchas gracias galo por favor está levantado la mano hola buenas noches adelante disculpe tenía rato ya alzado la mano le quería bueno comentar algo soy nuevo usando zoom soy nuevo en la universidad hace un momento estuve en lo que es la presentación de lo que es fundamentos matemáticos ya obviamente no pude estar todo el tiempo tuve que salir para ingresar aquí a la plataforma ya ahora mi consulta es directa con lo que respecta a lo de geometría yo vi que el maestro el tutor de matemáticas tiene subido videos de los ejercicios como cuando uno estaba prácticamente en el colegio y recibía las clases directas acá en geometría hay esa alternativa hay esa opción de que podamos ver tal vez ciertos ciertos ejercicios porque yo tengo muchos años fuera sin estudiar prácticamente de colegio ya tengo una edad prácticamente mucho mayor y necesito mayor guía que aparte de los textos de la guía que tengo ya empresa prácticamente en libro y aparte pues investigando por mi cuenta lo que respecta a a leva y lo que respecta pues a ciertas cosas de de google de google y de youtube que me estoy ayudando esa es mi consulta o sea en geometría tal vez haya la posibilidad de en tutoría y de indicarle al profesor que nos pueda guiar en ciertos en ciertas cosas que no pueda o o él tiene grabado algún tipo de 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 clases de de esa índola como para podernos ayudar o al menos poderme yo ayudar las primeras semanas y poderme nivelar rápido para no caerme en esa materia que es lo principal porque en matemáticas veo que tiene un una base en video prácticamente a través de su canal esa es mi consulta ya mi estimado estudiante lo que yo sugiero es que usted se conecte todas las semanas pues a las tutorías del profesor el profesor está en la obligación de responder todas las inquietudes que tenga usted si no existe la posibilidad de que todos los profesores tengan un canal en el que tengan grabado pues videos si eso no 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 existe pero sin embargo el profesor está en la obligación de responder todas sus inquietudes y en el horario de tutorías el profesor va a resolver ejercicios en este caso que están planteados en la materia en este caso va a responder inquietudes que tengan ustedes yo le sugiero en este caso que se conecte a las tutorías del profesor y plantee las inquietudes que tenga ¿sí? licenciado una pregunta por favor adelante verá yo hoy día ingresar a la plataforma obviamente en cada materia en cada perfil de cada docente obviamente ahí cada profesor tiene un horario de tutorías pero hoy día no recuerdo si fue fundamentos matemáticos o o de geometría que yo ingresé y no había horario de tutorías de la de la semana porque yo quise anotar para tener presente los horarios y entonces no me salían solo signos signos de números me parece que está sucediendo este inconveniente con geometría ahora después bueno de este evento el día de mañana voy a resolver este particular que tenemos claro y otra cosa licenciado que al momento algunos docentes nos han dicho que ingresemos a la opción zoom y ahí hay horarios pero hay un inconveniente de que obviamente está una parte en inglés y obviamente tampoco dice la hora exacta en la que tenemos tenemos acceso a ingresar a la video llamada con zoom o sea solo están los links sale el número de aula pero no sale la hora entonces uno es como que no sabe a qué hora si estará presente el profesor o no pero lo que sí o sea en lo que sí está bien escrito es en el perfil de cada docente que ahí sí dice el horario la fecha todo correctamente pero lo que sí le digo es que como le dije que no 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 sale en esta en esta materia de geometría creo que era de fundamentos una de las dos disculpe si es de matemáticas no sale en el apartado de tutorías pero en el apartado de anuncios ahí está puesto los los horarios de tutorías y está con el respectivo link si es que es con el ingeniero Cuenca no está en el apartado de tutorías sino en el apartado de anuncios perfecto entonces también lo podemos encontrar es por eso que les decía que es importante que ustedes revisen los anuncios cuando un profesor le quiere comunicar algo al estudiante la mejor opción o la opción que tenemos es el apartado de anuncios y ahí pueden encontrar información relevante y por lo regular yo suelo poner esto en el primer mensaje que les dejo que es el de bienvenida suelo dejar ahí el horario de tutorías y el enlace de Zoom disculpe Magister ese es el problema con la profesora Elsa Andrade que ella tiene o sea tiene el puesto el link de Zoom pero no tiene puesto el horario o sea ese es el primer mensaje que nos envió de presentación y todo y ahí puso de fundamentos de matemática si ahí está el enlace de tutoría es tal tal pero solo hasta ahí llega no dice el horario ya y de pronto en el apartado que le dije arriba del video de pronto también puede estar ahí en el horario de tutorías arribita del video en la parte derecha suele estar déjenme el revisor ahorita con la ah no no si 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 está si está si si está nos puso el link del Zoom pero el horario está en el horario de tutorías solo nos puso el link pero el horario lo encontramos en el horario de tutorías disculpe así está perfecto gracias Magister buenas noches a mí me sucede algo similar al del compañero con la materia de fundamentos de geometría que no no me aparecen los anuncios no no hay ni el horario de tutorías ni 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 nada de esa información si para todos los estudiantes de la materia de fundamentos de geometría voy a identificar bueno sé que es el compañero Gonzalo Morales de pronto si existe otro profesor pues para que inmediatamente se coloque esa información espero que mañana en horas de la mañana ya puedan ustedes contar con el enlace de zoom de las tutorías el horario y el día en el que se van a desarrollar las mismas y eso para todos los alumnos que tengan problemas con fundamentos de geometría buenas noches docente tengo una consulta sobre las prácticas profesionales cuénteme para las personas que trabajamos cómo cómo vamos a hacer eso las prácticas a ver en el tema de las prácticas pues existen ojo la primera práctica el practicum uno obligada obligatoriamente es una materia más que tienen que coger sí por la realidad de los contenidos que se tienen que ver en función del segundo práctico ustedes si trabajan en una actividad que haga referencia a la titulación pueden validar estas prácticas o pueden realizar las prácticas dentro de la organización donde ustedes trabajen sí ya listo muchas gracias perfecto estimados estudiantes entonces luego de haber respondido pues algunos criterios y consultas de parte de ustedes no me queda más que felicitarles por haber elegido a una titulación del futuro a una titulación nueva aquí en el ecuador sí y nuevamente les reitero la bienvenida a esta familia UTP Lina a esta titulación que es la ingeniería de logística y transporte bienvenidos estimados estudiantes y sin más pues yo les agradezco por el tiempo brindado para esta actividad y reitero mi más agurio de deseos que puedan culminar con éxito el objetivo que ustedes se plantearon estoy a las órdenes mi nombre es Mario Paguay García y cualquier inquietud a mi correo o a las enlaces que tenemos de tutorías los días martes en los horarios que ya están establecidos muchísimas gracias estimados estudiantes y que tengan un buen resto de noche que ya están establecidos